Buenas noches amigos de El Mañana 360 Nos encontramos en el inflexionamiento Villas de Aradel Al sur, al poniente de la ciudad Donde lamentablemente un hombre fallece en una aparatosa volcadura Esta persona quedó atrapada dentro del vehículo Volcado en pantalla Ya sus acompañantes Ya fueron trasladados a un hospital Por ambulancias de protección de bomberos Se sabe que es una mujer y una menor de edad Los que venían acompañantes en este vehículo Y ya fueron trasladados por una ambulancia A un hospital de la localidad Aquí nos acabamos de ver nuestra transmisión en vivo Nos encontramos en el inflexionamiento Villas de Aradel Villas de Aradel Donde una persona fallece en una aparatosa volcadura Una persona al parecer es el conductor Que está dentro de los vehículos atrapados Del vehículo atrapado Mientras un acompañante y una menor de edad Fue trasladado por una ambulancia De la dirección de protección de bomberos A un hospital de la localidad Para que recibieran atención médica Al momento no tenemos datos de la persona Fallecida Ni de los lesionados Ya que Pues aún no se han entregado información Por parte de las autoridades Este accidente Este lamentable accidente Es en el inflexionamiento Villas de Aradel Al poniente de la ciudad De nuevo Laredo, Tamaulipas Esto es en el cruce de Brooklyn Brooklyn y Maracaibo En el inflexionamiento Villas de Aradel Ya están elementos de la dirección De protección de bomberos Así como de tránsito municipal Solamente están en espera Que lleguen autoridades investigadoras Para poder Identificar al conductor Que quedó Dentro de este vehículo Aquí en el secundario Esta transmisión en vivo Nos encontramos en el inflexionamiento Villas de Aradel Al sur Al poniente de la ciudad Donde una persona falleció En un aparato de su volcadura Esta persona está Atrapada dentro Del vehículo Blanco En el cual se encuentran Llantas arriba Y dos personas más Acompañantes De esta persona Fueron trasladadas A un hospital De la localidad Para la atención médica Se sabe que es una mujer Y una menor Las cuales fueron Trasladadas A un hospital Y una persona falleció Y una persona falleció Y una persona falleció Aún no se tienen datos De las personas Nombres De las personas Ni estado de salud De los acompañantes Los cuales fueron Trasladadas A un hospital De la ciudad De Anulario Tamaulipas Para su atención médica Por una ambulancia De la dirección De protección civil Y bomberos Es al poniente De la ciudad Al poniente De la ciudad En el fraccionamiento Víde de Oradel De la ciudad Según informes Este vehículo Chocó Antes de volcar Con otro vehículo Mustang En la parte frontal Posterior Terminó Llantas arriba Y la que veo Para acá Para la cuenta Víde de Oradel Más adelante En una segunda transmisión Vamos a dar a conocer Información Sobre el estado De salud De las acompañantes Así como De la persona La cual Lamentablemente falleció Nos encontramos Al poniente De la ciudad En el fraccionamiento Víde de Oradel En el cruce De Brooklyn Y Maracaibo Donde Una persona Cuide la vida En lamentable Volcadura En el fraccionamiento En el fraccionamiento En el fraccionamiento En el fraccionamiento